Policía en allanamientos captura a presuntos ladrones y asesinos, esto en seguimiento a los actos delictivos que se han tenido acá en el municipio de Jalapa. Nos amplía la información el comisario de la Policía Nacional Civil, Carlos Quiñones. Sí, efectivamente el día de hoy en seguimiento a diferentes hechos contra la vida que hemos tenido en el departamento y en seguimiento a una estructura criminal de sicarios, se realizaron diversos allanamientos en el área de la aldea El Chahuite, Jalapa, específicamente cinco inmuebles fueron allanados ahí en compañía de Ministerio Público y Policía Nacional Civil. En el lugar, en uno de los inmuebles se pudo encontrar dos escopetas calibre 12 milímetros. Estas escopetas no poseen ningún documento legal que garantice la propiedad de las personas. Asimismo no cuentan con ningún tipo de licencia para poderlas tener. Se encontraron tres municiones del mismo calibre, dos gorros pasamontañas color gris con negro, una chupa gris con la leyenda Academia de la Policía Nacional Civil. En este inmueble se logra la captura de Antonia Martínez y Martínez de 67 años de edad. Asimismo del señor Luis Amado Martínez y Martínez de 29 años de edad. Este detenido momentos antes se identificó con un nombre falso. Dio el nombre de Edwin Humberto Martínez y Martínez de 31 años. Esta persona fue fehacientemente identificada y concluyente que el nombre correcto es Luis Amado Martínez y Martínez. Asimismo en otro inmueble se logra la aprehensión del señor Melvin Ovidio Martínez y Martínez de 27 años. Esta persona al consultar la base de datos de la Policía Nacional Civil le aparece una orden de aprehensión en su contra, sindicado al delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Vale la pena hacer mención que dentro de las dos armas que se incautaron una de estas escopetas pertenece a un seguridad que le fue dado muerte en la subestación de las Crucitas acá en Jalapa en el mes de abril. Corresponde a la escopeta que le sustrajeron al momento de asesinato. Entonces estamos siguiendo los diferentes líneas de investigación que tenemos para poder establecer el extremo de esta información. ¿Podrían estar relacionados con los últimos acontecimientos que han enlutado las familias jalaponecas, comisario? No lo descartamos, tampoco lo podemos afirmar, pero estamos en seguimiento. Considero que la información de todo el dato que se fue a recabar en los diferentes inmuebles nos va a dar una hipótesis más probable y al final le va a dar un instrumento a los señores fiscales que están interviniendo en el caso de los investigadores para poder fundamentar y volver más consistente el expediente que se lleva en los diferentes casos que usted ha mencionado. ¿Hay más investigaciones y podrían darse más capturas? De hecho llevamos líneas de investigación, estamos trabajando por procesos. El día de hoy consideramos que fue un golpe bastante importante, ya que estas personas las tenemos identificadas como una estructura criminal que se dedica al sicariato, entonces era un objetivo primordial, el poderlas ofrezcar el día de hoy. Gracias a Dios, a la efectividad y al trabajo conjunto, hoy se logra la captura de estas dos personas y la progenitora que también fue puesta a disposición. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.